Yo no culpo a nadie por mi mala situación Solo culpo al destino que me ha hecho sufrir mi dolor Hoy los tiempos han cambiado, que triste me siento yo Hoy no tengo yo nada, hoy no cuento con nadie, que desgraciado soy yo Me da pena recordar aquello que fue mi vida Aquella, aquella madre querida, aquello que tanto amaba, el señor se la llevó Llorar solo me queda a mí, tomar será mi vida Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto que me voy a desmayar Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto que me voy a desmayar Me da pena recordar de aquello que fue mi vida Aquella, aquella madre querida, aquello que tanto amaba, el señor se la llevó Llorar solo me queda a mí, tomar será mi vida Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto que me voy a desmayar Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto que me voy a desmayar